Bueno, me encuentro en la República Dominicana, en Vegamobile, en la Vega, precisamente en el concesionario de Toyota, para mostrarles a ustedes la versión diamante del Toyota SW4 o Fortuner. Este es un vehículo mid-size de segmento D, tres filas de asientos, TSS esta unidad, obviamente, la diamante. Tiene una fascia diferente a la versión convencional, sensores activos, cámara. Esta es una actualización para el modelo 2023 y un esquema de luces más específico también. Me encanta muchísimo este vehículo en todas las cuestiones. Compite contra un grupo realmente selecto, contra un Everest, contra un... Compite contra un Rexton G4 y Mitsui Montero Sport. Ahora bien, si nos vamos por el costado, es un vehículo con una batalla larga, distancia entre ejes larga también, precisamente porque tenemos tres filas de asientos. Y aunque se trata de un mid-size, es un vehículo con una arquitectura realmente interesante. Es más, se monta en el mismo Toyota Hilux. Es hermosa la camioneta por donde quiera que lo mires, no es tan grande como un vehículo full-size, por ejemplo este. Este es un segmento superior, un segmento F, este es un mid-size, segmento D. Las categorías están divididas en segmento A, segmento B, C, D, E y F. Este es segmento D y este es segmento F. Así que en este intermedio entre el Toyota SW4, sigue un Toyota Land Cruiser Prado o un Toyota 4Runner. Esta se ubica precisamente por debajo del Toyota Land Cruiser Prado o Toyota 4Runner. Y por encima de esos mencionados está el Land Cruiser 300. Una ventaja del Toyota SW4 es que tiene una arquitectura o sistema 4x4, tan interesante como esta, obviamente no es tan potente, ya que aquí tenemos MTS, Crawl Control y otro tipo de características como el KDSS o E-KDSS, Electronic Dynamic Suspension System, que son otras características más sobresalientes para 4x4 que esta, obviamente. Aquí te puedo decir que tiene bloqueo diferencial, una estructura de chasis en escalera o bastidores, así que para 4x4 es extraordinario. Y en forma más elemental o sencilla, tenemos nuestro sistema 4x2, 4x4 alta y 4x4 con función de bajo. Control de descenso, ayuda a arranque en pendientes, bloqueo diferencial, control de tracción y estabilidad y tres modos de cómo quieres que se comporte la dinámica del motor. Sí, muy sencillo, muy elemental en todo sentido, sin embargo es extraordinario. Ahora bien, el Toyota SW4 es muy famoso en el mundo precisamente porque es un vehículo enfocado principalmente para toda la familia y para cuestiones 4x4, 4x4 reales, nada de cuentos, buen ángulo de ataque, buen ángulo ventral y buen ángulo de salida. Su motor, ya se lo voy a mostrar a ustedes, en este caso se trata del D4D, es un motor turbodiesel, 4 cilindros, 4 cilindros, riel común, algunos filtros de partículas, sistema de frenos con ABS, BDBA, control de tracción y estabilidad. Ya cuenta con una electrónica mucho más avanzada que generaciones anteriores, modelos 2015, filtro de aire, algunos relays, algunas características, bocinas y demás características. Este motor es sumamente importante dentro del segmento precisamente porque con un desplazamiento de 2.8 litros entrega la increíble suma de 201 caballos y 500 Nm de torque. Asociada a una transmisión automática de 6 velocidades. Esta transmisión automática reparte la potencia de forma automática, sistema de tracción 4x2 y 4x4. Esto es ajustable a demanda. Ahora, esta versión cuenta con cámaras laterales también, mayor seguridad, y precisamente porque se trata de la unidad TSS. TSS en palabras sencillas es detección de peatones, animales, ciclistas, detección de puntos ciegos, alerta de tráfico cruzado y cruz control. En la parte de adentro, vamos a notar inmediatamente que tiene 7 airbags. Son dos frontales, dos laterales y dos laterales de cortina hasta la tercer banca. Y uno de rodilla para el conductor, aquí está marcado. Tenemos elevavidrios automáticos de un solo toque, bloqueo-desbloqueo, otro tipo de características aquí. Y todo esto en cuero, sintético, costuras. En esta ocasión tenemos bocinas firmadas por JBL Sintesis. Toyota, configuraciones eléctricas para nuestro asiento que es 100% piel. 7 cinturones de seguridad de 3 puntos, pretensionador, limitador de carga y además son inerciales. El clúster de instrumento es una pantalla de 4.5. 4.5, tenemos aquí cuenta revoluciones y hacia este lado velocidad. Padel shifter, cruz control, detección de líneas en carril, centrado, vehículo próximo, sensores activos de parqueo. Pantalla multimedia en este caso y para el mercado es original directamente de fábrica, no es de montaje local ni mucho menos. Tenemos aquí cuero con costuras, espejo electrocrómico. Me encanta esto, miren nomás aquí arriba, aquí abajo. Estos son los manuales de fábrica. Hacia este lado para refrescar nuestras bebidas, presionas, sacas y pones allí tu vaso. Reversa, neutro, drive y modo de conducción secuencial, tanto aquí como acá. Esta es una caja ST. Tenemos, como les dije anteriormente, eco, normal y sport, control de tracción, bloqueo diferencial, sistema de freno de parqueo, de palanca y botón. Push, control de descenso y puerto USB para sincronizarse Android Auto o Apple CarPlay a través de esta pantalla multimedia. Espacio para dos portabebidas. Luces y demás características aquí en el techo y espacio para dejar nuestras gafas. El carro es increíble, todos nosotros ya conocemos el Toyota SW4 Fortuner. En este caso la versión diamante creo que tiene un toque que la diferencia de las configuraciones normales. Vamos hacia la segunda fila de asientos y allí les muestro a ustedes los espacios. La segunda fila de asientos tiene una apertura realmente amplia, unos 83 grados. Bloqueo para las puertas si los niños están aquí atrás. Fortuner logo Takai tenemos, esto me encanta muchísimo, se siente muy bien. Automático de un solo toque, muy buen armado, muy buen ensamble en términos generales. Asientos en piel, cortinillas aquí, portamapas. Espacio para dejar nuestros ganchos. Repotenciadores de aire acondicionado. Podemos manipularlo desde acá. Y esta es luz tecnología LED. Tenemos espacios aquí y un toma de 12 voltios clásico. Una facultad enorme del SW4 es el estilo del diseño precisamente porque tenemos esta muesca para que las personas de la segunda fila viajen realmente cómodos. Y yo soy una persona de una estatura bastante atípica dentro del promedio latino. Sin embargo puedo decirte que vamos a viajar bien en este vehículo. Personas de hasta 1 metro 90 atrás van a viajar cómodos. No les miento, miren que tengo muy buenos espacios de rodilla y en mis pies allí abajo. Obviamente son tres filas de asientos, como pueden ver podemos plegar esa banca y tener la disposición. Pero está pensada más para los niños que para personas adultas. Pero si eres una persona de 1 metro 65 o 1 metro 70, vas a viajar cómodamente también en la parte de atrás. Bueno estimados amigos, eso es todo. Toyota SW4 diamante, miren aquí las luces hermosas, el estilo del diseño negro brillante, nuestra cámara diamante. Vamos a abrir. Tenemos muy buen espacio después de la tercera fila de asientos. Plegable de forma lateral y llanta de repuesto hacia la parte de abajo. Vamos a cerrar. Yo quiero que me des aquí en la parte de abajo, que tal te parece el Toyota SW4 o Fortuner versión diamante. A mi personalmente me encanta muchísimo más esta que la versión normal.